Escucha el comentario de Guillermo Moreno en la Super 7. Cada vez es mayor y más contundente el reclamo de aumento general de salarios para trabajadores y empleados. Aunque son más que evidentes las razones que lo justifican, es importante reiterarlas. En el país, el 80% de los trabajadores y empleados ganan salarios que representan entre el 40 y el 50% del costo de la canasta familiar básica, que conforme cifras oficiales está próxima a los 40.000 pesos. En el país, para los trabajadores y empleados no hay indexación por inflación, lo que significa que todos los años los salarios tienen menor poder adquisitivo. Solo en este último año de la pandemia, los productos de primera necesidad se han disparado y suben y suben de precios sin control y el gobierno ha sido incapaz de ponerle freno. Todo esto supone que los sectores medios y pobres, que con cada aumento deben comprar menos comida, aumentando entonces el hambre y desnutrición en la población y llevando más gente a la pobreza y a la pobreza extrema. Es decir, reclamar el aumento general de salarios para los trabajadores y empleados es de justicia social y viene a respetar el derecho de la población a la alimentación y para conservar la salud. Hay que resaltar que los bajos salarios que percibe la mayoría de trabajadores y empleados y su bajo poder adquisitivo es un factor que también contribuye al actual parálisis de la economía, por lo que el aumento general de salarios va a aumentar el consumo y con ello el aumento de la demanda y la reactivación económica. Pero no importa lo justo de este reclamo, el hecho cierto es que las élites empresariales que controlan la toma de decisiones en los órganos del Estado competente ya están moviendo sus hilos para evitar que se produzca el aumento general de salarios o de producirse esto sea por un monto insignificante. Por eso, la única forma de alcanzar esta justa demanda es si los trabajadores, los empleados, las comunidades, las organizaciones sociales, los partidos políticos y la población en general se unifica y moviliza exigiendo el aumento general de salarios. Solo si esta demanda la convertimos en un reclamo de masas se podrá lograr que el gobierno y los empleadores se vean obligados a producir el necesario y justo aumento general de salarios para trabajadores y empleados. Ha sido el comentario de Guillermo Moreno en la Super 7.